Señoras y señores. El espectáculo. La calidad. El destino. La presentación exclusiva para ti. Los Reyes de la Paz México. Los Reyes de la Paz. Los Reyes de la Paz México. Buenas noches. Todo listo, seguimos el disco compacto número uno. El grito chingón de la banda que vino a echarles más de uno, dos, tres. Me cae que no se escuchó muy fuerte. Solamente si eres mexicano, regalame un grito chingón y que chingue a su mamacita que no grite. Esa noche todos listos. El espectáculo en exclusiva hoy. Santa Cruz. Estamos en el Estado de México. Todo listo, sí, señor. ¿Dónde está la banda que le va al Toluca? Chablido para los güeyes que le van a la América. Chablido para los güeyes que le van a la América. Y bueno, pues, señores y señores, vamos a mandar saludos, dice... Ay, presa, me lo compadre. Este cable y bolsín es el mejor de las cabinas. Eres tú, lo convicto. Para publicidades barrios. Toda la onda. Cuepa, cuepa, cuepa. Dice el saludo, perdón, dice... Es el amor, es un sueño, es el sonidero, es una ilusión. Hoy apagando de corazón la mejor organización, todos los niños sin dinero. Llegamos, bisaycaros, el famoso Riquis y su comando malditos, Luqui. Salud para el Molly, Molly, para Molly, el Nayo y el Paletón. Sí, señor. ¡Acuéntanos, ratito! Espérame tantito, compadre. Por ahí, da los chances para poneros la rola. Esa rola la vamos a trabajar y la vamos a dedicar a toda la banda cumbiabela y solidera que ya nos acompaña en este programa para bisaycaros los friscos. Que te han visto muy sola. Sola, sola te vas a quedar. Triste y demacrada. Llegados, bisaycaros, niños sin dinero. Con la cara hacia el suelo. Toda la... Tus re locos tres y mi chamaco que toda la noche sube chingada. ¡André! ¿Qué pasó con el hombre? Ya llegó la banda adicta, los glopis. Él cambiará. ¡Fris con niños sin dinero! Él era un falso en la mitad. Todos los gramos locos. ¡Hasta los cabos! ¡Hasta los cabos! ¿Cómo dice? ¿Qué habla, cabo? Si dice... Fue egoísta, interesada. Ves que cambiaste todo. Acuérdame tantito canal a la que a noventa y nueve. Porque el todo es que yo quiero chingar. Y hoy ya lo que yo quiero chingar. Para mi niña, la más bonita. Si quita, padre. ¡Amor! Y seguirás sola y perdida. No quiero cócala ni tampoco. Fanta, solo quiero que saludes a toda mi banda. ¡Arcangel, locos! Este es todo el caos del bote. Para Cris y Paco y el travieso. Pequillo, el pancito y el gallo. Esta noche con que chamaco. Oye, Cansadores. Todos los niños. Sin amor y sin dinero. ¡Átele! Porque a pesar de todas las derrotas. Mándame un saludo, perrot. Para todas mis derrotas. Esa noche, todos mis aigados. Nada más y nada menos. Niños locos. Todos los inalcanzables. Niños sin dinero. Organización de N.S.A. Niños sin amor. La banda de Zapatón, lo deñado. ¡Átele! Llegamos los pequeños para la viña. Para la pequeña. Las pequeñas Palmer. La banda de Zapatón, los totistas. Y hoy ya lo ves, no. Oblicidad de varios. Aguantenos a ti, cabrón. Salud especial para... Los padrinos del sonido. Los padrinos del sonido. Y a repente. Los padrinos del sonido. El de Machaca, Freddy, Jorge, el niño. Blancoza y el Kiwax. Vacancias. Que controló el mío. Mi compadre. Tras con Memo. El Ponce. Coquita. Night, Sujil, Bobby. Ellos son los padrinos del sonido. Gracias. Sonido rica. Los padrinos del sonido. Y el logro. Toda la fuerza, Caribe. Llegaron los inalcanzables. El salón de... Falsa, egoísta y te... Para el chapo y el chinito. Ves que cambiaste todo por nada. El salón de... Pensaste que el todo... Los inalcanzables. Y hoy ya lo... House. No te quería. Falsa y voy. Niños poquen locos. Todos los de inglesa. Todo por nada. Llegaron los inalcanzables. Caimos locos. Niños poquen locos. Antes de descansos. El salón de... Ese siente cae, mis compadre Frisco. Aguantenos tantito, tantito. No lo vais a mover ahí el disco, pa. Hechos a perder la grabación. Oye, que sabor, eh. Los Reyes La Paz, México. Vamos a organizarlos tantito por ahí. De los chance, porque no podemos...